Música Estoy en el proceso final de esta nueva renovación de este muro Este muro estaba blanco, liso Quise hacerle un mármol también blanco Pero al aplicarlo resultó que el fondo más pálido Lo combiné con algo de azul y unos toquecitos de negro mínimo Y me quedó como un tono gris azulado Y me gustó mucho Y entonces pienso dejarlo ahí como está Entonces ahorita estoy en el proceso de darle los últimos toques Que es lo que a mí más me interesa Que aprendan a hacerlo Porque eso es lo más complicado El resto es muy fácil Lo que estoy haciendo Miran ustedes esas manchitas como blancas Eso lo estoy haciendo En un video anterior les indiqué como se hace Pero unas vetas más amplias Estas son como decir mármol partido Voy a intentar hacer unitas para mostrarles Aquí tengo Es mínimo 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 Miren Ya observé donde Voy a volver a observar donde quedan bien Porque no se pueden aplicar en cualquier parte No se puede cometer excesos Porque en esto uno se emociona Y lo que hace es dañar el efecto Entonces Hay que tener mucho cuidado en eso Bueno Voy a aplicar una por acá Vamos Baja y sube Se presiona la espátula Tiene que quedar con un film Mirenla como quedó Miremos como queda de lejos Si Puede ser Bueno Aquí Mínimo Mínimo Cogemos otro poco Es blanco Blanco puro Si Espesado un poco Con Oxido de zinc O blanco de octano Lo que tenga usted a mano Hasta cemento Blanco Le puede servir Bueno Aquí Quiero tener mucho cuidado De no ir a Ir a dañar Esta vética central Y No En una ocasión anterior les indique que hay que jalarla y presionarla o aplastarla, si la palabra es válida, aplastar la veta, presionarla y ella se expande. Pero en esta ocasión lo que estamos dando es terminado y es como si el blanco fuera las partes del mármol donde fuera la rajadura del mármol. Las vetas del mármol son rajaduras, pero microscópicas, uniones, donde las placas se compactan a grandes presiones y queda esa huellita. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Mira aquí está como, pero está como muy, muy, ay caramba, estoy perdiendo la vista. Como si quisiera tener un ayudante aquí en estos casos. Mire esa imprecisión de la espátula, se ve bien desde lejos. Entonces aquí lo importante, lo importante es que no aplicar más de lo necesario y observar muy bien desde lejos para mirar donde le quedan bien y no saturar. Esas veticas son mínimas, pero eso le da el toque final, entonces voy a hacer pequeño lo anterior. Mire esas veticas como quedan. En la parte del inicio se aplica espátula, hallana, lo importante es seguir la beta, como ya les había mencionado en otra ocasión. Seguir la beta, la beta y no hay que preocuparse mucho. Las últimas pinceladas, los últimos toques son los importantes. Entonces mire cómo quedó un gris pálido a su lado, muy bonito. Y de ahí de pronto le hago unas veticas mínimas por ahí. Pero mire que no había utilizado sino espátula. Llana, metálica, espátula y no más. Entonces eso sería por el momento. Gracias. 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 Gracias.